hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a este canal refero mi nombre es cristian y los saludos desde santiago de chile una banda que estaba esperando con muchas ansias de que sacaran este nuevo disco yo creo que mucha gente le pasó lo mismo una banda que goza de gran popularidad que al pasar los años cierto con cada disco que iba sacando la banda fue ganando una gran cantidad de adeptos de fans eso debido a que tenían un sonido bueno tienen un sonido único una propuesta muy interesante y que los posicionó de a poco como un gran referente dentro de lo que es el metal y el rock progresivo de que le estoy hablando de la banda noruega le produce esta excelente banda que allá por el año 2009 nos deslumbró con de tal povisíndrome con una forma de hacer un metal progresivo muy única distinta con un sello muy personal que después lo vino a ratificar con bilateral con call de congregación que fueron discos que cada vez fueron más apreciados con un sonido como les decía único una propuesta muy interesante que no se había visto dentro lo que es el metal progresivo de por eso llamó mucho la atención con un en resolver en la voz es brutal de verdad el tipo con un registro que puede hacer del falsete más agudo hasta las voces más raspadas y guturales es de verdad increíble de a poco la banda ya en el año 2017 editó el disco malina la cual fue cambiando su sonido dejando de lado un poco lo que era el metal y centrándose más en lo que era un rock progresivo un poco más directo no tan intrincado no tan oscuro pero de gran calidad después llegó el año 2019 pitfalls que creo que una decisión más bien unánime fue un disco que no gustó que se tornó un poco cansino muy aburrido en donde lo único que se hacía era ensalzar la figura de en resolver en las voces y la música prácticamente un acompañamiento de fondo ahí en un segundo tercer plano que por momento te daba algunos chispazos pero nada más que eso después llegó a felión que para mucha gente fue como que la banda volvió a renacer con ese disco a sacar lo mejor de sus primeros trabajos pero para mí fue una continuación de pitfall es un disco que para mí no no me prende lo más mínimo salvo uno que otro momento por ahí pero por lo demás es prácticamente una continuación un poco lenta y sobrecargada lo que es la voz de ignar solver más allá de lo que es la música entonces para mí no fue un gran disco el a felio pero llegó este año 2024 y tenía muchas esperanzas de escuchar este nuevo trabajo de leplus ya que la banda había sacado tres sencillos y me parecieron muy buenos que me traían de nuevo ese sonido más como entre el de congregation y el marina era como una mezcla entre los dos quedaba algo al medio entonces tenía muchas expectativas por este nuevo trabajo bueno el disco se acaba de editar cierto en el octavo trabajo ya de la banda llamado melodies of atonement bueno este trabajo tiene una portada bastante extraña en donde aparece no sé si es como una no sé una especie de flor algo lo que está dentro como una especie de embudo una botella no sé no entiendo mucho él en la portada o sea podría haber sido algo un poco más distinto con mayor detalle no lo sé pero bueno en la portada que eligieron para este trabajo el disco consta de 10 canciones son 51 minutos de duración y está editado por si yo inside out music bueno que encontramos en este trabajo realmente cumple las expectativas que tenía o no bueno desde el momento que sona silent walking alone es una ocasión que ya lo habíamos escuchado como 5 a mí me encanta esta canción de verdad creo que tiene un aire fresco la música muy melódica pero a la vez con una estructura que te lleva te recuerda a la mejor etapa de la banda en donde no se te hace para nada aburrido por eso sonido un poquito moderno muy buena la parte progresiva para después darle eso esos machaques o ataques que me parece que están muy bien ejecutados de verdad es un gran tema para iniciar el disco que te dice bueno le plus parece que viene de nuevo con todo con atonement es una canción que también se presentó como single otra canción que me gusta mucho me gusta la parte cómo van ejecutando lo progresivo con el sonido más moderno la especie entre teclado batería la voz de en el sol me parece muy bien es una ocasión que te da ciertos ataques pero nunca llegar algo tan estridente pero lo hacen muy bien de verdad saben comunar muy bien lo que es la parte más rítmica melódica con algunos ataques y muy muy particulares cuando llega my specter es cuando escucho esta canción y digo este tema me suena mucho más a lo que fue a felion a lo que fue pitfalls en donde si bien no están mal ejecutadas las canciones tenemos esa fórmula que ya es ultra conocida por lo menos de los últimos dos trabajos en donde parte muy lento muy suave con una voz muy melódica de en el sol y a medida que va pasando la canción vamos encontrando una estructura en donde se vuelve algo más agresiva hacia el final dándote unas cuotas más de de agresividad de mayor dosis de lo que batería de lo que son riffs de guitarra siempre de un lado un poco más melódico también no es que suenen no es que sean canciones para botar a la basura pero tú dices esta fórmula ya la conozco y me entregan canciones que son correctas pero tampoco me aportan algo tan tan espectacular con like a sanken ship de una canción que también había presentado como single que fue el tercero en donde aquí encontramos una parte muy melódica muy suave hacia el comienzo muy buena interpretación de una absorber en las voces también con un coro que lo va acompañando de gran forma para después meterse de lleno con esas tonalidades mucho más agresivas con un en el sol ver cantando con mucha más furia y después incluso dándolo algunos pedazos ahí de algunos trozos vocales de lo que son más guturales con un muy muy buen ataque que aquí sí me recuerda a la mejor etapa de la banda de verdad esta canción fue una de las que más me gustó de los tres signos que sacaron y y me prometía que el dijo tal vez iba en esta dirección pero después viene una canción como limbo que si bien no está mal me parece que está bien ejecutada repite la fórmula que ya conocíamos de empezar lento después darte una estructura que de a poco se va acoplando a sonoridad un poco más agresiva para después desencadenar en toda una especie de de coro ahí mucho más potente que me parece que está mejor ejecutado que las canciones anteriores como My Spectre y I Heard the Sirens aquí sí creo que la banda sabe rescatar mejor esa parte esa faceta entre lo más suave y lo agresivo de una forma que te entretiene más que logra acosar más esta esta canción pero después vienen canciones como faceless starlight que son canciones de más de seis minutos en donde de verdad aquí volvemos a caer en la en la fórmula ya archiconocida lento cansino para después se desarrollando en algo que te da un poco más de agresividad pero acá creo que ni siquiera logra cuotas muy elevadas de agresividad y tampoco te entrega algo tan distinto algo que te entusiasme de sobremanera para decir estamos una canción larga cierto de más de seis minutos en que si tenemos esta modalidad en la cual tenemos altibajos tenemos parte donde explota la canción no o sea si hay hay variaciones en dentro de los tracks pero a la vez no es algo que te vaya a te vaya a sorprender mucho o sea en más de lo mismo y creo que siento que acá que no está muy bien ejecutada esa parte porque termina la canción y tú dices bueno esperaba algo más cierto y lo mismo pasa con self satisfice lulavi una canción que de verdad a mí me aburrió es muy lenta casi como si fuese una una balada con la boda en el sol pero muy melódica bien con un acompañamiento si muy atmosférica para después darte hacia el final una cosa un poquito más que dice esto esto tiene algo más de rock cierto pero nada más que eso es solamente un acompañamiento una atmósfera que de verdad esta canción si no estuviera en el disco nadie la echaría de menos y dice al final está un free my soul y también vuelva a repetir la fórmula lenta melódica en un comienzo para después irte dando algo un poco más con intención donde se muestra más la boda en el sol ver con mucha ambientación en mucha atmósfera de por medio pero tampoco algo que exploten demasía y que te dé ese cierre que tú espera así como guau así para decir este fue un cierre perfecto para volver a escuchar el disco para volver a colocar lo que te den ganas de disfrutar de de nuevo de este de este disco completo no quedas con una sensación de decir creo que estamos ante ante otra continuación más de lo que fue pitfall a ferion aquí sí me parece que hay algunas canciones que me sorprenden un poco más que obviamente fueron los singles que creo que fueron muy bien elegidos porque es lo mejor del disco es lo mejor este trabajo para mí lo más interesante en donde como les decía en un comienzo rescata de gran forma lo que fue de congregación lo que fue malina esa etapa lo 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 recrea muy bien pero lo demás vuelve a caer en lo misma en la misma estructura y o sea no te sorprende sabemos a lo que vamos por canciones que parten lenta muy meloica ir a poco de forma muy lenta se va desarrollando hasta darte ahí algunos segundos que explota algo la canción te da algún tono más de rock y algún tipo de metal por ahí y después vuelve a caer en la lentitud en la melodía y el atmósfera para mucha gente esta nueva etapa del eplus le encantará si le gustó a felio le gustó pitfall este disco creo que los va les va a encantar les va a gustar por la línea que vale pues pero para mí de verdad se me torna por un momento muy aburrido es muy flojo son ocasiones que suenan correctas están bien ejecutada en cuanto a ambientación en la estructura pero no te entregan esa fuerza esa pasión que destilaban con su discografía anterior desde malina hacia atrás por llamarlo así la creo que las cosas estaban mucho mejor ejecutar con mayor intención mayor proyección mejor ataque y mejor combinación entre lo que era rock metal con oscuridad con melodías con atmósfera eso lo hacía muy bien acá de verdad la banda se transformaba en algo que por momentos aburre suena muy correcto suena muy bonito sí pero después después de escucharlo tú dices esperaba algo más o sea sorpresa porque partir todas las canciones igual eso es lo que no entiendo el eplus si antes no lo hacían antes de podían partir una canción así dándola con todo con mucho más guitarreo como con una mayor ejecución de lo que es la batería para darte un desarrollo distinto acá tú sabes lo que va o sea va a escuchar la primera la segunda tercera cuarta canción y todas partan igual lentas se van desarrollando algo y después te dan un ataque hacia el final algunas con mejor intención con mayor proyección como los singles y otras que de verdad terminan por cansar o aburrir un poco porque no te dan ese factor sorpresa ese ataque mayor que te levante algo más el ánimo son canciones por lo menos para mí muy pareja muy monótonas entonces antiguamente el eplus no hacía eso no hacía eso entonces eso es lo que se echa de menos son canciones correctas si te gusta una cosa muy muy light muy liviana muy para escuchar así de fondo este disco puede que funcione bien pero si quieres encontrar algo más con más consistencia con mayor ataque con mayor proyección incluso tal vez si ni siquiera quiere escuchar algo tan metalero pero algo mejor ejecutado de rock progresivo como lo fue en malina acá de verdad que carece mucho por momentos tenemos parte interesante pero en términos generales creo que el disco le falta le falta para mí es mejor que a felion y que pitfalls solamente ya por esos tres singles que sacaron por algunos momentos de limbo cosas por el estilo pero por lo demás me parece que es un disco que queda totalmente al debe y y no sé si la banda de verdad vaya a retomar el la etapa que dejaron hasta hasta malina no estoy diciendo que vuelvan de lleno al sonido antiguo porque tal vez no lo van a hacer pero que te entreguen algo más entretenido algo que te deje esa gana de volver a escuchar el disco una y otra y otra vez que se te queden pegadas las canciones en la cabeza que puedas disfrutar de este trabajo de forma completa y no dos tres o cuatro canciones de 10 porque lo demás de verdad se torna muy muy latero por un momento muy fome muy aburrido porque no te dan esa proyección esa energía que tú esperas en un disco de leplus yo creo que la banda va a seguir por este camino le está trayendo muy buenos dividendos cada vez logra mayor proyección porque están llegando un público que ya ni siquiera es metalero sino que va por el lado más del rock progresivo cosas más suaves y por ese lado hay mucha gente que le gusta este nuevo sonido de leplus a mí de verdad me termina por aburrir por momento y rescato solamente algunas cosas bueno a lo mejor a ustedes les gusta esta etapa si les gustó los últimos dos discos creo que este nuevo trabajo en creo que va a ser de su agrado igual pero si espera encontrar algo más de consistencia algo más cohesivo lo que es la música de lepros creo que te va a pasar igual que a mí y vas a quedar un poco al debe pero bueno yo siempre digo usted escuche los saques las propias conclusiones y me pueden dejar en la barra de comentarios que tal les pareció este nuevo trabajo de leplus que para mí yo creo que ya va a ser muy difícil que puedan entregar un trabajo así tan consistente como lo fue hasta malina pero bueno ustedes tienen la última palabra yo aquí solamente les doy mi opinión de lo que es este nuevo trabajo de leplus así que bueno amigos hasta que dejamos la reseña del día de hoy cuídense que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo vídeo ¡Chau!